Ahora el mundo vegetal, el mundo de las plantas con Álvaro Ruiz Moreno. ¿Cómo te va, Álvaro? ¿Qué haces, abierto? Bienvenido, señor. Me gusta verte. Cada vez más elegante, ¿eh? Eso no es. No. La guía de usted, porque no puedo ser meca. No, no, usted tiene otra guía, me parece. Es la CIME. Sí. No, no, usted tiene otra guía. Ibsen Loran, Armani. Esas son las guías. Me voy a inventar un canje. Bueno, vamos a arbolar la ciudad. A ver, el arbolado urbano de la ciudad. Arbolado urbano. Y el arbolado urbano de otras ciudades siempre es un problema porque la gente no nos cuida a los árboles. O la gente quiere poner los árboles que ellos quieren, sacan los árboles que están originalmente diseñados. O sucede que las mismas municipalidades no le prestan atención y con el tiempo se empieza a desertificar la ciudad. Se empieza a poner cada vez más caliente en verano, más fría en invierno. El árbol cumple tantas funciones y no lo queremos ver. Realmente, mira, si hay una planta a la cual hay que agradecerle la vida en el planeta es precisamente a los árboles. Y hay ciudades, como la nuestra, que lamentablemente tienen un tremendo maltrato hacia el árbol urbano. Pese a tener normas y ordenanzas, hay gente bastante calificada en el área de espacios verdes. Las políticas de las administraciones sobre el tema del arbolado urbano. Y dejan de, diría, desde la buena época de Martí, que hizo una enorme plantación de cerca de 100.000 árboles, a hoy realmente hay un deterioro manifiesto. Pero ha habido una buena noticia esta semana. Y a partir de eso fue que tomé la decisión de que hoy hablemos del arbolado urbano. Que usted sabe bien, es también una obligación suya. Cada frentista tiene obligación de tener, de acuerdo a los metros y al tamaño de su vereda, especies árboles colocadas. Y esas especies, esos árboles, están reglamentados por la ordenanza 7.000 que determina cuáles se pueden colocar y cuáles no se pueden ni deben colocar. Y que no se deben extraer tampoco. Está todo reglamentado. La ordenanza 7.000. La ordenanza 7.000 y sus modificatorias establecen la forma de cómo se debe reemplazar un árbol, cómo se debe curar, cómo se debe podar. Todo está reglamentado. Ocurre que muchas veces son normas de cumplimiento relativo, digámoslo así. Decía que hay una buena noticia y es la siguiente. Se ha firmado un convenio esta semana entre nuestra Universidad de Córdoba a través del decano de Ciencias Agropecuarias con el área de Espacios Verdes del municipio de Córdoba. Y creo que esto es una buena iniciativa porque va a permitir que los jóvenes alumnos, estudiantes de la universidad, trabajen con un relevamiento, para hacer un relevamiento diagnóstico de la problemática del árbol en la ciudad, catalogarlos, etcétera, ver en qué estado se encuentran. Y luego, en cooperación con el vivero municipal y con la propia municipalidad, los jóvenes, como parte de su tarea de aprendizaje pedagógica, van a salir a terreno, a los barrios, a trabajar el tema urbano. Yo les voy a dar un dato. Conocedor del tema municipal, por haber pasado por allí en varias funciones. Córdoba es una ciudad que tiene una necesidad mínima de 300.000 árboles. Y probablemente Córdoba tiene 25.000 esquinas, para que entendamos la dimensión. Es una de las ciudades con el ejido urbano más grande del planeta. Y por lo tanto, es muy importante saber que Córdoba está situada en suelos calcáreos, en una región semiárida, donde además ha sido muy castigado el bosque nativo, al punto tal que solo nos queda un 3% del bosque nativo a nivel de la provincia. Y ni hablar de cómo se ha arrasado la naturaleza en las áreas urbanas, propiamente dichas. Sin embargo, hay ordenanzas. Y las ordenanzas son normas que son como las leyes, son de cumplimiento obligatorio y nadie puede alegar que no las conoce. Entonces, por ejemplo, el ancho de la vereda va a determinar la especie autorizada. Esto es una cuestión de lógica. ¿Por qué? Porque veredas de entre 1,80 y 2,20 admiten especies muy pequeñas. De más de 2,50 y hasta 3,40 admiten especies medianas. Y más de 3,50 en adelante admiten a especies arbóreas grandes, de gran porte. Y todas van a variar. Acá he traído una pequeña muestra. Si me sigue la cámara, le voy a mostrar brevemente para que tengan. Primero, palmeras. Están prohibidas por ordenanza. El primero que no la cumple es la municipalidad. No hay ningún CPC de Córdoba cuya vereda no haya palmeras. Ah, bueno. Especies pequeñas. El Crespón, por ejemplo, una especie pequeña, tiene raíz pivotante, no compromete las veredas. Florece en enero, una planta muy recomendable para veredas pequeñas. Lo mismo que el Calistemo limpiatubo, que es este de flor roja, en este época está florecido. Son árboles, este es el Calistemo de hojas perenne, no la va a perder en invierno, a diferencia del Crespón, que sí. En cambio, por ejemplo, este pequeñín que tengo acá, y que en los viveros se compra de este tamaño, es un jacaranda. El jacaranda llega a tener en su estado adulto hasta 15 metros de desarrollo. Sí, sí, sí. Buen tamaño. Un lapacho, igual, tamaño gigante. Un aguaribay, que es un buen árbol, y ese ayuda a proteger la humedad de la tierra. En cambio, este que está al lado, una rusti fina, se pone bien rojo y es pequeñito, es casi un arbusto en tamaño. Ah, mirá. Y el que está al lado, que lo ven finito y ves que ese, ese es un roble sedoso. El roble sedoso, grebilea robusta, llega a tener más de 20 metros de desarrollo. Ay, ay, ay. Entonces, ¿por qué lo he traído hoy para mostrarles? ¿Por qué? Porque es muy importante, cuando elegimos un árbol, que el árbol lo imaginemos, o nos asesoremos bien, cómo va a ser a 5 años vista, o a 10 años vista, cómo va a ser su copa, si va a tener hoja perenne, hoja caduca, según querramos que se filtre el sol en invierno, o tengamos sombra fresca durante el verano. Y lo más importante, y que generalmente la gente de Escoba no sé, es cómo va a ser su raíz. Porque hay raíces pivotantes que van en profundidad y que son árboles muy propicios para áreas urbanas, y en cambio hay otros que son de desarrollo horizontal. Y compromete cimiento, vereda, pavimento. Que absolutamente en 5 años te levantan la vereda, comprometen la calle, si lo has puesto cerca de una pared medialera, la quiebran. Bueno, y nos cuesta como municipio o como Estado provincial ir chequeando que esos árboles sean los correctos, porque cualquier cosa, en cualquier lugar, palmeras, como decimos, sobran, las especies autóctonas. Claro, bueno, ese es el punto, Hernán, más importante. Son las últimas que se eligen. Hay una adenda que es una modificación posterior de la ordenanza, que establece con muy buen criterio y que cuenta con mi apoyo completo como jardinero, que es que todas las especies autóctonas no tienen ninguna contraindicación. Usted puede colocar una especie autóctona en cualquier vereda de cualquier barrio o de avenida de la ciudad de Córdoba y no tienen ninguna restricción por ordenanza. ¿Por qué? Porque lo que se propicia es justamente que volvamos a la especie autóctona. ¿Y por qué la gente no quiere la especie autóctona? ¿Qué es contra la especie autóctona? Es desconocimiento, ignorancia. La gente consume las plantas que adquieren los víveres. Buscan las exóticas. Claro, busca las exóticas. Por ejemplo, busca los árboles de hojas rojas. Yo que me dediqué al vivarismo mucho tiempo, te cuento. Vienen buscando árboles de hojas rojas. El liquidámbar, el roble de los pantanos. Son árboles de hojas rojas, pero son exógenos. Son árboles que van a comprometer también al medio ambiente. Y que uno puede darse el lujo de tenerlos, porque no hay que ser fundamentalista en esto, pero respetando y priorizando las especies autóctonas. Mire, como la ordenanza establece muchísimos artículos en su reglamentación, es imposible que usted lo sepa en su casa. Nosotros tenemos un grupo en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, se llama Vivero Terapia, todos juntos Vivero Terapia, ingrese ya, desde el teléfono, desde la compu. Y ahí va, tiene tutoriales, tiene consejos, y le damos un asesoramiento, hay gente que sabe mucho, que le va a contar según su barrio y el ancho de su vereda, qué especie es la que tiene autorizada. Eso es fundamental, ¿no? Y si a vos te parece bien, después en el otro bloque vamos a contar bien cómo son las reglas de cuidado del arbolado urbano. Ahora, baste para esta introducción, saber la generalidad. Con estas generalidades podemos ir avanzando hacia lo que es la ciudad de Mendoza, la ciudad de San Juan, que son verdaderos ejemplos en la Argentina, con normas y con una conciencia ciudadana sobre el cuidado de los árboles admirable. Mira, te cuento una de hoy. Creo que Cosquín ha empezado un relevamiento, una de las ciudades, no sé si es Cosquín exactamente o La Pegadita, te empiezan un relevamiento de las especies exógenas en la orilla del río Cosquín para reemplazarla por especies autóctonas, lo cual me parece una iniciativa genial, muy buena, admirable. Si no, ocupan todo, las especies exógenas ocupan todo, se terminan comiendo las sierras. Sí, sí, y causando, son causas también de los incendios y de la deforestación. Sí, sí, falta de agua después. Pongamos las cosas en su lugar, no es la gente común la que ha causado esta tremenda tragedia forestal que tiene Córdoba, sino que son intereses económicos de gente inescrupulosa, amparada y protegida por gobiernos de distintos signos, pero que con una gran desida y muy poca visión de futuro han desatendido el cuidado del medio ambiente. De todos modos, esa es una lucha que hay que dar. Córdoba tiene todavía muchísimo para transitar y para recuperar. En cuanto a la ciudad de Córdoba, decías que necesita 300.000 árboles. Mi cálculo es, yo fui director del CPC del Centro y Secretario General de la Municipalidad, tengo una estimación de que aproximadamente con 300.000 árboles podríamos comenzar recién a considerarnos un área de buen desarrollo en cuanto a la forestación urbana. Y hoy no llegamos ni a la mitad, entonces. No llegamos ni a la mitad y además se hacen unos programas que son catastróficos en cuanto a los gastos de dinero público, naturalmente, que, por ejemplo, en Córdoba el ciclo de duve empieza en noviembre. Entonces, si vas a plantar árboles, tenés que plantarlos previo a noviembre, inmediatamente previo a noviembre para que luego la lluvia ayude en el proceso de riego. Acá vienen y lo plantan en marzo, abril, obviamente, a mitad de julio y hay parte de especies que no son autóctones, a mitad de julio los árboles están muertos. Se ha gastado una fortuna en plata, en cantidad de árboles, pasó, por ejemplo, la avenida de Circunbalación. Bueno, hay muchas iniciativas privadas, pero no están siendo acompañadas debidamente por el Estado. Por intereses económicos y la más de las veces por ignorancia. Y porque usted y yo y todos no nos comprometemos lo suficiente en lo que debe ser la lucha por el cuidado del medio ambiente. Nada nos va a venir regalado. Tenemos que recuperar a la naturaleza. Hay que recuperar. ¿Qué diferencia de temperatura que hay, por ejemplo, en el frente de una casa o en un barrio o en una calle que tiene la luz directa del sol en verano o el frío directo del invierno con respecto a la presencia o no de los árboles? Mira, la gente que ha viajado, que ha estado por Mendoza o por San Juan en los últimos años, San Juan, están ubicados en un desierto. Pero un desierto. Y han hecho un vergel. Y han hecho un vergel. Piedra. Y realmente la temperatura, los pájaros, el ambiente, el microclima creado es admirable. Y en definitiva la salud de la gente. Es más fácil para nosotros. Sí, señor. Ya, seguimos hablando sobre el tema. Es un temazo para la ciudad de Córdoba, sobre todo, y aquellas ciudades que han seguido ese ritmo, de sacar árboles en vez de poner, de reemplazar por especies que no van. Vamos a...